Hola a todos, aquí nos encontramos en esta casa, lo que se le va a hacer es cambiar el siding y quiero que vean el antes y el después, como en estos proyectos no voy a poder mostrarles como es que se hace el trabajo, pero les puedo mostrar un video de antes y después para que vean la diferencia, se le va a cambiar todo lo que es el siding viejo y así ya puedan ver los adelantos, no tiene mucho pero son detallitos que tiene esta casa, ese es el proyecto que está para este tiempo, ya que como vieron en el pasado terminamos el de la pintura y el piso del otro lado, a lo mejor nos dan esta casa para pintar también, pero bueno hay que ver como nos desempeñamos en esto, entonces quiero mostrarles esta parte, no está muy grande esta chiquita como les digo, tiene varias cositas, unos detallitos, lo que quieren es ponerle harry board en todo lo que es el siding viejo y vamos a hacer una adición al porche pero esto es después, ahorita lo que estamos haciendo es quitando esta sección de aquí, esta sección es la que se va a quitar, con esta parte, y así ya, esta es la parte más larga, esta es la que tiene más aire, y aquí es donde les había mostrado antes, pero si es lo que tiene si, ah, ahi te va, ahi te va, no se que ya no me dejo, pero bueno, luego aquí en este porche es donde quieren la adición, quieren un porche con screen, pero hay que amarrarlo al techo, aquí se los muestro, y nos vemos hasta la próxima, bye madre